Ese mar es apasionar, es apasionar y te va a cruzar, es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando por cadera, son las chicas de la arena cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante Esta es mi vida caminando por cadera, esta es mi vida en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante, adelante, va